Hola, bendiciones a todos ustedes. Es para mí un gusto poder compartir en este vaso frágil, porque para mí es un día muy especial. Tengo a alguien a quien siempre he querido tenerla en el programa. He estado de un lado, del otro, de aquí para allá, hasta que al fin este día se me dio. Estoy hablando de una mujer llena de vida, llena de ideas. No saben cuántas ideas tiene porque la he estado chequeando. Una mujer que se desafía, fuera de lo común, y eso me agrada. Estoy hablando de Maya Alonso, no se le voy a decir doctora, licenciada, no. Pero quiero que se sienta cómoda conmigo y solamente la pueda decir, Maya, bienvenida a tu programa. Maya Muñoz de Alonso. Es oriunda de Guatemala, es madre de tres hijas, Abigail, Paula y Adriana. Es esposa de Luis Enrique Alonso. Tiene los siguientes estudios. Maestría en logoterapia, licenciatura en psicopedagogía, diplomado en monitoreo y evaluación del aprendizaje, diplomado en habilidades docentes. Es locutora, conferencista, capacitadora empresarial y tallerista. Tuvo participaciones en Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Es conductora y productora de contenido radial y digital. Es creadora del programa de desarrollo personal Mujeres Despiertas. Es autora del libro Despierta, libro terapéutico para el crecimiento personal. En su experiencia laboral trabajó en empresas como CBC, Apex, Región Latinoamérica, Médicos del Mundo, Seguros G y T, Sociedades Bíblicas Unidas, Fundación Amor, Albergues Casa de Vida, Albergue Dios con Nosotras, entre muchas más. Así también en la atención de varias instituciones educativas, padres de familia, personal en general, profesores y catedráticos. En Vaso Frágil, nuestra invitada es Maya Muñoz de Alonso. Lo más importante es que la tenemos con nosotros para poder compartir con ella algo que es muy importante. Maya, te dejo para que puedas saludarnos y poder compartir algo acerca de las emociones. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy feliz porque es un sueño cumplido poder estar con ustedes, con Pastora Silvia, qué alegría, y poder compartir de la palabra de Dios que básicamente es lo que sustenta mi vida. Sí, me gusta que me digan Maya solamente y me dedico, creo yo que mi llamado y vocación está en acompañar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo que más me apasiona compartir con otros es lo que la palabra de Dios nos dice. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y descubrir mucho sobre la conducta humana a partir de muchos puntos de vista y de muchas perspectivas. Pero si algo he aprendido es que para aprender del ser humano tenemos que ir con la fuente, con el Creador, con aquel que hizo esas emociones y las puso ahí, con aquel que no le dan miedo nuestras emociones. Entonces tenemos un asunto con Dios como que a él, como que él tuviera las emociones que nosotros tenemos. Entonces yo una vez, por ejemplo, he escuchado a alguien que dice, mire, eso le crispa los nervios a Dios, dijo alguien. Y entonces yo me imaginé a Dios como que en un shock nervioso. Y yo digo, claro, el ser humano tiene como referencia su propio ser y le atribuye a Dios esas mismas características. Cuando es al revés, yo tengo que ir con él y aprender algo de mí. He aprendido que la fuente de todo autoconocimiento es ese Dios que me hizo. Que la fuente de toda inteligencia emocional es ese Dios que me hizo el alma, las emociones, y quien me ha hecho responsable de mi propio corazón y a quien le rindo cuentas. Así que creo que vamos a tener un muy buen tiempo hoy hablando de las emociones. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, me gusta mucho este comienzo ya que sabemos que Jesús demostró sus emociones aún en el Getsemaní. Estuvo lleno de tristeza, afligido, sabía lo que iba a ir, pero también tan humano como vino a ser, tenía que manejar las emociones. Y hoy creo que vamos a poder aprender acerca de cómo manejarlas para que no sean tóxicas. Pero antes de compartir, quiero un poquito conocerte mucho más. Es la primera vez que conversamos. Nunca viniste a Bolivia. Bueno, yo te invito, desde ahora termina esta pandemia. Por favor, quisiéramos tenerte. Va a ser un agrado para mí poder compartir en nuestra casa, poder compartir en la congregación, y poder compartir con toda la gente boliviana para que podamos ser enseñados, ayudados, que lo necesitamos muchísimo. Estas son cosas a veces muy nuevas que estamos hablando, Maya, porque generalmente se habla del cuerpo que se enferma, se habla que el alma hay que conservarla con la palabra, las emociones, pero nunca se las describe las cosas que son emociones, hay una confusión, y también cuánto daño nos hacen. Pero antes de eso, quiero conocerte. Nuestra querida Maya es casada, con hijos, sin hijos. Bueno, les cuento. Les cuento. Voy a cumplir dentro de pocos días, dentro de cinco días, más o menos, 26 años de casada. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Un logro! Muchas gracias. Sí, ya son 26 años. Tengo tres hijas. La mayor recién se acaba de graduar de médico y cirujano acá en Guatemala. Tengo mi segunda hija que está estudiando psicología, también acá. Y mi hija más pequeña que tiene apenas 12 añitos y está terminando la primaria. ¡Qué linda! ¡Qué lindo ramillete de flores que Dios te regaló! Me alegra muchísimo. Tres bellas damas. A ver, también, has escrito un libro, que estoy muy curiosa de qué se trata tu libro y por qué lo escribiste. Bueno, aquí está. El libro se llama Despierta. Creo que escribo el libro en primer lugar porque tenía un llamado a escribir un libro. Lo sé desde niña. Lo sé porque he sido una niña y una joven y ahora una mujer adulta de palabras y de palabra. Creo que para poder escribir un libro necesito tener un llamado real a hacerlo. Porque entonces voy a tener el propósito correcto, el propósito de poder darme y entregarme a alguien más. El libro se llama Despierta y son diálogos honestos. Es un libro dirigido a todo el mundo. No es un libro sectorizado, sino más bien un libro dirigido a todo ser humano. Me gustó mucho lo que dices, Pati. Jesús, Dios mismo, pero tan humano como vino a ser. Y ese es uno de nuestros aprendizajes olvidados. Jesús, siendo Dios, se humanizó. Y nosotros, siendo humanos, nos deshumanizamos. Y empezamos a tenerle miedo a la experiencia humana natural. Y creo que desde ahí es donde empieza todo esto que se nos ha dado ahora por llamar toxicidad. El libro se llama Despierta porque obedece a dos momentos en mi vida. Número uno, el momento en que Jesús a mí me dijo despierta. Como le dijo a la niña que todo el mundo creía que estaba muerta, pero solo dormía. Porque creo que durante nuestra vida podemos dejar por ahí rezagados sueños, emprendimientos, llamados, vocaciones, anhelos, que pareciera que están muertos, pero en realidad solo están dormidos y necesitamos esa mano de Jesús que nos traja la vida. Es la voz de Dios la que siempre nos ha dado vida desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el primer día de nuestra vida hasta el último será la voz de Dios la que nos dé vida y nos diga, no, 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 usted no está dormida, usted solo está dormida, no está muerta, así que despierte. Y luego mi padre, mi padre que fue uno de los últimos encargos que me dio antes de morir, me dijo lo siguiente, vive tu vida despierta, date cuenta de lo que estás viviendo y por eso se llama así. Qué bonito, realmente algo que te anima, algo que te enseña a vivir la vida, porque ahora muchos no queremos vivirla, le tenemos un pánico porque no sabemos el futuro, porque no tenemos bien claro el propósito. Entonces, vivimos porque tenemos que vivir a lo que nos toca, a cómo lo descubro cada día. Y creo que esa es una irresponsabilidad, se vive una sola vez y pues hay que, yo digo en términos un poco criollos, hay que sacarle el jugo a la vida, hay que vivir el último instante que uno pueda, pero de manera intensa, apasionada, porque si Dios nos dio la vida, no fue para que vengamos a pasarla como no importa cualquier cosa, ¿no? Y especialmente a veces hablamos con gente que está enferma y no tiene ánimo pese a la enfermedad, pese a todo lo que pasa, aunque le des la palabra, aunque no, no. Yo digo disfruta así enfermo lo que estás viviendo, porque nadie lo está viviendo. Bueno, gracias. Ya conocemos ahora, ¿dónde lo adquirimos? ¿Estará en algún lugar para adquirirlo? En este momento, por ejemplo, a la gente que nos escucha fuera de mi país, que es Guatemala, la gente en Bolivia y en todo, en cualquier otro lugar, pueden adquirir la versión digital en Amazon. En Amazon la pueden descargar y bueno, cuando yo llegue allá a Bolivia, yo les llevo ejemplares en físico. Ay, qué linda. Muchas gracias, ya recibimos todos los regalos. Exacto. Bueno, quiero que nos aboquemos a lo que hoy es el tema de emociones. Si podrías, por favor, hacer una diferencia emociones, sentimientos, y a veces confundidas un poquito, no tanto, pero con habilidades o algunas dicen es un sexto sentido. Es una mezcla, no muy bien timida, por favor. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de este mundo invisible que le da sentido y que sustenta todo lo visible. Nuestras emociones en realidad son invisibles y toman forma. La emoción es una respuesta natural de carácter adaptativo. Dios puso las emociones con este propósito genérico. Dios puso las emociones para que pudiéramos resolver, para que pudiéramos resolver diferentes situaciones. Pareciera que las estamos utilizando para todo lo contrario y las utilizamos para complicar. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra que cada emoción tiene un propósito específico y que es un regalo de Dios. Las emociones son parte de la bondad de Dios a la experiencia humana y son auxiliares, nos ayudan a resolver. Son de carácter temporal y no, yo no puedo provocarme una emoción de manera instantánea, así como que en este momento pues estoy muy feliz. La emoción que me embarga es la alegría. Entonces yo no puedo venir y decir, denme un minuto, me voy a enojar. No puedo. Yo necesito un estímulo que provoque esa emoción. Entonces necesitamos saber que la emoción es una respuesta, que yo no puedo tener ni dominio, ni no pueden estar a mi voluntad en cuanto llegan. Pero sí pueden estar a mi voluntad en cuanto se expresan y en cuanto se van. Eso sí. Entonces la emoción es de carácter temporal. Un sentimiento tiene un carácter más permanente, más intenso y mi voluntad está implicada. Por eso es que, por ejemplo, el amor. Hay un amor que es un amor emocional, que no es malo, o sea, está súper lindo vivirlo. De hecho es el primer amor que conocemos todos a cierta edad. No lo buscamos, nos sucede. Sin embargo, el amor como sentimiento ya implica que yo elijo, ya implica que es voluntario, ya implica una permanencia. Entonces la diferencia está en la temporalidad, en la intensidad, y también en el aparecimiento de mi voluntad. Esto ya es una gestión propia y personal. Y luego vienen los estados de ánimo, que son modos de ser que nosotros como integramos a nuestra vida y a nuestra cotidianidad. Y la emoción viene de este latín emotio, que quiere decir, es aquello que me hace sentir, que me provoca una respuesta, pero que también me lleva a la acción. La emoción como tal, sentir emociones como tal, es humano, no es pecado. Pero a partir de la emoción, lo que yo elijo hacer, sí me puede llevar a pecar. ¿Qué pasa con las personas, hablando de la emoción? ¿Qué pasa con las personas cuando un momento están, como bien has puesto el ejemplo, estoy alegre, ¿no? Alegre. Y pues es una situación que me produce alegría. Y la manifiesto, pero al segundo, pero así en un abrir y cerrar de ojos, estoy triste. Entonces, muchas personas hablan y dicen, es bipolar. Claro. Califican. Pero a ver, ayúdanos. Sí, ¿saben qué es lo que pasa? Que de pronto y en esta globalización y en esta era de la información, todos empezamos a utilizar términos sin saber exactamente. Son términos que yo utilizo con mucho respeto y cuidado, porque son términos de padecimientos. O sea, hay personas que padecen, mira lo que, mira el término, padecer bipolaridad. Pero esto se diagnostica. Esto tiene unos ciertos criterios. Lo que pasa es que hemos tenido este mal hábito, creo yo, de utilizar términos psicológicos en donde no van. Por ejemplo, hemos tildado a todo niño enérgico y activo como un niño hiperactivo. Exacto. Háganme favor, solo es un niño sano o probablemente un niño al que no le hemos puesto límite. Claro. Pero la hiperactividad implica una cierta lesión a nivel cerebral. Estamos hablando de asuntos neurológicos. Yo me recuerdo mi hija, mi hija mayor, que fue mi primera experiencia de maternidad. Miren, era una cosa maravillosa. Yo tenía 21 años, 21 años cuando me convertí en mamá. Y esto me pasó cuando yo tenía como 21 y medio, 22 por ahí. Pero me recuerdo que ella escuchaba las palabras. Y es lo que nos ha sucedido a nosotros. Y entonces me decía, chiquitita me decía, mami, me puse histérica. Me decía. ¿Qué es lo que pasaba? Que la mamá estudiaba psicología. Y ella escuchaba esos términos. Claro. Lo mismo nos ha pasado un poco. Pero en realidad es que el ser humano tiene poco, está manejándose con pocos principios, con pocos valores, con pocas certezas. Silvia Camacho de Salcedo inició su ministerio tras haber encontrado la salvación en 1972. Fue protagonista del gran avivamiento en Bolivia liderizado por Julio Ruibal. En 1986 fue ordenada pastora y años más tarde, junto a su esposo Alberto Salcedo, se convirtieron en los ancianos principales de la congregación eclesía, una iglesia sólida que ha impactado a la sociedad boliviana. A nivel internacional forman parte del Minister's Fellowship International y enlace TVN. Todas las emociones tienen un propósito y yo hoy se los voy a compartir. Por otro lado, la emoción no vive por sí misma. Es decir, solo la pura emoción tiene un momento de inicio, un momento de clímax y empieza a descender. Una de las formas más rápidas de alimentar mis emociones es alimentarlas a través de mis pensamientos. Si yo me molesté, por ejemplo, hoy en la mañana y yo continúo pensando en la ofensa, mi emoción en ojo va a tener de dónde agarrarse para permanecer más de lo que su naturaleza le permitiría. Mis pensamientos hacen también que mis emociones permanezcan más de lo necesario y me provocan otras emociones. Las emociones y los pensamientos siempre, siempre trabajan juntos. Ahora hay unas ciertas emociones básicas. Les hablé del amor como emoción, que también existe. El amor tiene como propósito vincularnos. Ese es su propósito. El amor vincula. Si alguien no te ama, no se va a sentir vinculado a ti. Si no amas el trabajo que realizas o la empresa u organización en donde estás, no te sientes vinculado a ese equipo. Puedes estar en una comunidad de fe. Y ojo, no estoy diciendo que no te amen. Estoy hablando de tu amor. Estoy hablando de que si tú no amas a tu comunidad de fe, va a estar muy difícil que te vincules a ella. Porque el amor vincula, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda, hablemos de la tristeza. Es una de mis emociones favoritas. La mitad de la Biblia nos habla sobre esto. Los salmos, la mayoría, nos permiten esta expresión genuina de la tristeza humana. Pero, ¿cuál es el propósito de la tristeza? La tristeza es la única emoción que nos lleva a pensar. Es la única emoción que nos lleva a reflexionar. Es nuestro auxiliar en procesos de duelo, en procesos de pérdida, en procesos de cambio. Pero más importante, es la emoción que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento. La Biblia dice, este es el tipo de tristeza que yo quiero que ustedes vivan. Hay un versículo en donde Dios dice, yo quiero que estén tristes. Quiero que vivan este tipo de tristeza, que es la tristeza que los lleva al arrepentimiento. Si no logramos entristecernos por nuestros pecados, no vamos a arrepentirnos de ellos. Claro, claro que sí, claro. Muy bien, eso sería. Sí, eso sería la tristeza. Tú puedes irme interrumpiendo cuando quieras, como para ahondar. Está bien, está bien, dale, dale. Está bien. Bueno, vamos al enojo. No sé si conocen esa emoción. ¿Les suena familiar? Puede ser también favorita de muchos. Bueno, el enojo. Y está muy bien, porque dijimos que todas las emociones son buenas. ¿Cuál será el propósito del enojo? Saben, muy interesante es que el enojo obra la justicia. El enojo busca el orden y la justicia cuando es vivido a cabalidad. Y el enojo es la única emoción que nos enseña a poner límites. Y sabemos que una vida plena y una vida sana tiene límites. Límite a mí misma y límite al otro. Algo muy interesante que podemos ver, Pati, es que en asuntos de bullying, yo no sé si están familiarizados con esa palabra, bullying, ¿verdad? Que es nuestra forma de decir acoso escolar, por ejemplo. Es esta agresión. ¿Qué es lo que hemos visto y hemos observado en niños y adolescentes que han sido objeto de bullying? Bueno, que no están validados en su emoción enojo. Que hay gente, hay personas que por estilo de crianza, que por alguna herida, que por algún trauma, que es una herida profunda, que es un quiebre en tu modo de ser, no se permiten enojarse. Por lo tanto, no pueden poner límite a ningún tipo de abuso. Cuando acompañamos también a hombres o mujeres que hayan sufrido o padecido violencia física, económica, sexual, religiosa, cualquier tipo de violencia, lo que podemos ver los terapeutas de este lado es que mientras la persona cuenta su historia, surge mucho la tristeza y lloran. ¿Sabes qué no surge? El enojo. Mientras estás oyendo tú la historia, tú ya te enojaste. Claro. Pero quien lo padece no se ha enojado. Porque si se hubiese enojado, habría tenido lo que se requiere o parte de lo que se requiere para poner límite a ese enojo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y el apóstol Pablo nos da una cátedra de inteligencia emocional con este versículo que aparte es un alivio para todos nosotros. Airaos, pero no pequeis. ¿Qué quiere decir esto? La emoción se puede sentir. No es pecado enojarse. No es pecado sentir enojo. Se valida. Si queríamos un permiso bíblico para sentir, ahí está. Airaos. Pero le pone límite. No pequeis. Es decir, ninguna emoción es un permiso para pecar. El hecho que yo esté enojada no me da permiso para pecar. El hecho de que esté triste y sufriendo no me da permiso para pecar. Mi alegría no me da permiso para pecar. Ninguna emoción es carta abierta para pecar. Tengo una preguntita que creo que va con lo que has hablado acerca de la persona, por ejemplo, que se enojó y no demuestra. ¿Será porque fue enseñado a no demostrar? Puede ser que tuvo una mamá o un papá que le dijo que no puede hacer ese tipo de berrinches, que no puede enojarse. ¿Y es por eso que manifiesta su ira retraída, callada y le hace más daño? Por supuesto. Sabes que el ser humano maneja como tres estadios. Es decir, lo que le viene de cajón. Eso en lo que somos únicos y no nos parecemos a nadie. Yo les compartía que yo tengo tres hijas y tienen algo de mí y algo de mi esposo, pero tienen algo único que tiene que ver solo con ellas y con lo que Dios puso en ellas. Esa parte no se parece a nadie. Eso es de cajón. Tu cuerpo, parte de lo que las ciencias de la conducta han llamado tu personalidad. Desde la loboterapia le llamamos más modos de ser, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, pero más un modo de ser. Eso es lo natural, lo dado, pero está lo que tú dices, lo aprendido. Lo aprendido en casa, que es vital, es en la familia. El primer lugar en donde experimentamos las primeras emociones, en donde las validamos o las invalidamos, en donde aprendemos estrategias legítimas de expresión, en donde nos ponen límite, pero nos enseñan también a ponerlas, en donde nos validan tanto el sí como el no, como parte de una vida equilibrada y armoniosa. Pero, por ejemplo, en mi casa, estoy pensando en mi infancia, el enojo no era mal visto en mi infancia, de verdad que no era mal visto. Era mal vivido, pero no mal visto. Nuestro enojo en mi familia lo expresábamos a gritos, lo expresábamos, no teníamos ninguna medida en expresarlo. Sin embargo, en otras familias no se puede estar enojado. Y ahí tenemos otro asunto sobre la cultura. Hay países en donde no se puede. En Guatemala hay una frase que yo oía cuando era niña, y decía así, que también tiene que ver con el hecho de ser mujer. Las niñas bonitas no se enojan. Y decía, claro que sí, claro que sí, nos enojamos, mucho. Entonces, es todo esto de lo aprendido que necesitamos reaprender a la luz de la palabra. Pero no solo tenemos eso, te hablé de un tercer estadio, lo decidido. ¿Qué tal si lo dejamos para el próximo programa? Quiero invitarte para el próximo programa. Nos hemos pasado y no quisiera que te vayas. Está tan buena la charla. Y te agradezco muchísimo con la transparencia que nos estás hablando. Nos va a ayudar mucho. Espero que les sea beneficioso a todos los que nos vengan. Gracias, Maya. Hasta el próximo programa. Y a todos ustedes los bendigo. Les agradezco por habernos regalado su tiempo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!